Hola amigos, bienvenidos nuevamente, pues nosotros estamos aquí, ya saben yo, siempre Arturo representando a México, un gran partido, México-Estados Unidos, que ya saben que, pues siempre para mí es doble victoria, Arturo, no importa, le voy a México-Estados Unidos, obviamente siempre quiero que gane México, ¿verdad? Claro, claro que sí. Representando aquí en un restaurante puertorriqueño en Adobo Puerto Rican Cafe, en Irving. Sí, o sea, un restaurante de comida puertorriqueña aquí en Irving. Muy sabroso, por cierto. Exactamente, que nos abrió las puertas para estar aquí el día de hoy. Sí, claro que sí, también, pues viene gente famosa aquí, como la entrevista que vamos a tener hoy de Javier Aguilar, también representando la música mexicana y también crossover. Vamos a estar con él más adelante. Vamos a tener una entrevista con él que le hice, más adelante vamos a hablar con él. También quiero mencionar que yo no traje mi playera de la Selección de México. ¿Y eso por qué? Es que yo vengo de director técnico. Ah, perdón. Director técnico de la Selección de México. Bueno, tienes que hacer que ganemos, ganemos, ganemos. No, claro, claro que sí. Este, un saludo al director técnico Ferretti también, que está haciendo un muy buen trabajo con la Selección de México. Oye, este, y más adelante también, ¿qué más vamos a tener en el programa? Porque parece que te nos fuiste a Nueva Orleans, ¿verdad? Pues sí me escapé nuevamente, Arturo, pues ya estaba por ahí hace unos meses y me encantó tanto la ciudad de Nueva Orleans que no había ido. Hace como en junio, julio fue la primera vez que fui y ahora pues decidí ir nuevamente y la verdad que me la pasé maravilloso, también comida espectacular. Y ahí les vamos a estar pasando unos videítos y también fotografías de la comida que estuvimos disfrutando por ahí. Excelente, claro que sí. Bueno, también, este, antes de irnos a unos comerciales para que no se vaya la gente, ahorita vamos a hablar con Edwin, que él es el dueño de este restaurante. Nos va a platicar un poco de la comida que tienen aquí, platillos puertorriqueños, como algunos que tenemos aquí, mira. El mofongo, qué rico las empanadas. Sí, excelente. Yo quiero comer. Sí, la verdad. Bueno, pero antes de irnos a unos comerciales, yo voy a probar este que la verdad ya me echó el ojito. Desde que llegamos. Desde que llegamos lo quiere. Oh, excelente, está riquísimo. ¿Algo más que vamos a tener en el programa? Pues más sorpresitas por ahí, quiero que la gente se quede pendiente porque también les tenemos un video musical, así que, pero vamos a unos comerciales y ahorita volvemos. Sí. Hi, mi nombre es Lissette Pérez. Y, mi nombre es Lissette Pérez. Y, mi nombre es Lissette Pérez. Lissette Pérez. And I support my little queen sister on her cause for suicide prevention. Hello, everyone. Hector Torres es un fotógrafo profesional en el área de Dallas Fort Worth. Él se dedica a proveer servicios y resultados de la más alta calidad. Se especializa en quinceñeras, bodas, eventos corporativos, graduaciones, maternidad y la familia. Su evento para él es excitante y va a superar sus expectativas. Héctor Torres Fotografía se basa en la calidad y devoción. Reserva para tu evento hoy. htorresfotography.net 972-310-3602. 972-310-3602. Amigos, ya estoy aquí bailando un poquito de salsa aquí en Adobo Puerto Rican Café. La verdad es que, pues, estamos disfrutando de la música y aquí estamos con el dueño Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Hola, saludos. Muy bien, ¿y ustedes? Directamente, muy bien. Gracias, gracias por estar aquí en Dalila y Arturo Show. Y vienes directamente desde San Juan, Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Directamente desde la isla. Gracias por ese platillo riquísimo que nos preparaste. ¿Nos puedes decir un poquito de lo que tenemos aquí? Sí, claro que sí. Aquí tenemos uno de los platos principales que hacemos acá, que es el mofongo con camarones en salsa. Al frente tenemos los tostones, alcapurrias, empanadas, le decimos pastelillos, unos pequeños bacalaitos y unos cerrillitos de maíz. Muy riquísimo y esto es la famosa mayo quecha. La famosa mayo quecha. Es algo muy típico de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, mucha gente come su comida con mayo quecha allá en Puerto Rico. Ya se me hizo agua la boca. ¿Cómo le nombraste a este? Mayo quecha. Mayo quecha, porque es una mezcla de mayonesa con quecha. Y este, tengo entendido, los tostones, lo pueden comer con una salsita de garlic, de ajo, no sé si lo tengan aquí también. Sí, claro que sí. Ah, ok, muy bien. Para la gente que nunca ha comido comida puertorriqueña, ¿qué es el platillo? Como Arturo, ¿esto es lo que tienes que comer primera vez? Sí, yo normalmente siempre les recomiendo, les pongo con carne frita o con camarones, si vienen durante la semana. Si ya vienen en viernes, sábado o domingo, tenemos el platillo especial que es el pernil con arroz con gandules, que ese ya es bien típico allá en Puerto Rico y eso ya sabemos que le va a gustar de seguro. Bueno, no es por nada amigos, pero les tengo un secreto, aunque mucha gente no piensa que me gusta cocinar, sí me gusta cocinar. Y sabes que en platillo creo que me sale bien, el pastelón. ¿Oh sí? El pastelón es plátano maduro y carne y unas especies. Es como si fuese un tipo de lasaña, pero con plátanos amarillos. Sí, está muy delicioso, a ver si un día te preparo y te comparto un poquito Arturo. Amigos, está apareciendo la dirección ahí abajo en su pantalla para que vengan a visitar aquí un pedacito de San Juan, Puerto Rico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Arturo, ¿quieres decir algo? Oye, este, me gustó este y ahorita le voy a entrar a este, pero pues no sé qué decir la verdad. No me molestes Dalila ahorita, espérate. Come tú, come. Arturo, ya saben, no lo juzgo porque a mí amigos también me encanta la comida y la verdad que ahorita, ya después del corte, pues voy a comer aquí algo. Así que bueno, nos dejamos y vamos a unos cortes comerciales y volvemos aquí en Dalila y Arturo Show. Hola amigos, soy Henda Tijerina y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables como quinceañanas, bodas y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500 hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquese con nosotros al 469-644-0907 o visiten nuestra página web al 1010 Collins.com. Acuérdese amigos, aquí en Chen Chen Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Héctor Torres es un fotógrafo profesional en el área de Dallas-Fort Worth. Él se dedica a proveer servicios y resultados de la más alta calidad. Se especializa en quinceañeras, bodas, eventos corporativos, graduaciones, maternidad y la familia. Su evento para él es excitante y va a superar sus expectativas. Héctor Torres Fotografía se basa en la calidad y devoción. Reserva para tu evento hoy, htorresfotografía.net 972-310-3602, 972-310-3602. Amigos, y ya volvió el momento de la super entrevista que tiene Arturo con el gran cantante Javier Aguilar, que la verdad es que me encanta su voz y pues la verdad que trae ahí algo que me llega, el bonus track México. Me encanta esta canción, es mi canción favorita de este CD, Arturo. No, qué padre, y más ahora con la selección mexicana que está jugando muy bien, pero deja tú eso, Javier Aguilar. Vamos a hablar con él en esta entrevista y vamos a saber más de este disco que está presentando. Vamos para que conozcan más de Javier Aguilar. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí en la entrevista del día de hoy. Estoy aquí, este día, qué honor tenerte aquí, Javier Aguilar. Bueno, pues, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad y es un placer compartir con toda la gente bonita que nos hace el favor de ver en este bonito programa de ustedes, de Gavila y Arturo Show. Muchas gracias, me siento, pues, complacido con esta entrevista con ustedes. Fíjate que, bueno, adelante, aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras venir a cantar o a presentar tu nuevo CD. Sí, excelente. Pero rápidamente, yo quiero que le hables a mi público, ¿quién es Javier Aguilar? Claro que sí, Arturo. Bueno, Javier Aguilar es originario de la tierra del mariachi del tequila, Guadalajara, Jalisco, México. Y orgullosamente represento, interpreto música mexicana, música ranchera, música de mariachi. Y ahorita, como bien dices, estamos promocionando nuestro cuarto material discográfico. Es un tema muy bonito que se llama ¿Qué le diré? Es el sencillo de este disco que se llama ¿Vas a acordarte de mí? Es un disco de fusión. Aparte de tener la instrumentación de mariachi, cuenta con algunos instrumentos de sinfónica, como chelos, violas. Es una orquestación un poco más grande. Trae canciones muy bonitas, inéditos. Algunas canciones de catálogo ya éxitos como de Roberto Carlos, de Nelson Ed, pero con esta única versión de mariachi. Sí, excelente, excelente. Oye, ¿qué video es el que vamos a poder ver para que la gente conozca tu voz? Gracias, Arturo. Sí, bueno, el primer sencillo se llama ¿Qué le diré? y también tenemos el videoclip de ese tema. Pero en este caso, como vamos a bajar la selección mexicana, yo les aconsejo a toda la gente bonita que vean y disfruten de este videoclip que se llama México. Representa nuestra cultura, representa la belleza mexicana, pues la belleza de todo nuestro país. Las cosas bonitas por las que tenemos que sentirnos bien orgullosos como mexicanos. Excelente. Oye, Javier, bueno, mira, vamos a tener en el futuro otra oportunidad. Quiero volverme a sentar contigo en una entrevista más amplia, más íntima. Pero hoy por hoy te traje porque quiero que la gente escuche tu voz y por qué no nos mandas a ver este video. Claro que sí. Bueno, mi gente bonita, yo soy Javier Aguilar. Me pueden encontrar en las redes sociales y disfruten de este bonito videoclip llamado México. México. Con todo el corazón, Javier Aguilar. Hola, pues, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves la fiesta? Bien, ¿qué les parece? ¿Pero qué hora comienza lo más bueno? Espérate, mi hija, ya mero, bien de lo mero bueno. Mi mariachi con Javier Aguilar. Pero que ya lleguen, porque yo ya me muero de ganas de oír. ¡Uy! Este es mejor, Javier Aguilar. Lo han cantado los franceses, con simpatía y gran folclor. Lo han cantado en los toros, por toda la Europa y hasta en Madrid. Se afirma la mujer noruega, parte su sangre en verdad. Pero más las mexicanas, pues son soberanas la nueva creación. Y el cielo azul, como el de México no hay dos. Y ahora desea, un sueño en ritmo tropical. Si tú quieres vivir de veras, un gran romance de pasión. Ven, disfruta una semana la aventura mexicana bajo el sol de México. México, 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 bajo tu sol que es cantador, bendita la canción que el mundo le entregó tu corazón. México, 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 bendita es tus mujeres y tú siempre serás el paraíso, sí, para el amor. Una aventura mexicana, bajo el brillante sol de amor. Si dura solo una semana, menuda semana, ¿qué puedes pasar? De noche al caminar la playa, suave bolero va a bailar. Y si te gusta la jarana, con una paisana, del brazo te irás. Y el cielo azul, como el de México no hay dos. Se hará desear, de un sueño en ritmo tropical. Si tú quieres vivir de veras, un gran romance de pasión. Ven, disfruta una semana la aventura mexicana bajo el sol de México. México, México, bajo tu sol que es cantador, bendita la canción que el mundo le entregó tu corazón. México. México, México, México. Hi, my name is Lissette Pérez. I'm Miss Teen Arlington, Texas Latina 2015. I'm here today to talk to you about an issue that hurts my heart greatly and that I'm extremely passionate about. I hope that I can get you guys to be passionate about it too. Teen suicide is the number three leading cause in death today. It's also the number one that can be prevented. We can prevent this. I have witnessed somebody that has gone through this and it would hurt me to see anybody else have to go through this as well. I want to be here to help support you guys and to help be there for you whenever you feel like nobody else is. We as a community need to come together to make this issue more of an importance. This issue needs to be spread worldwide. More people need to take concern to it, take consideration, to learn about it, to want to help others. And if you need anything else, visit my Facebook page, Miss Teen Arlington. So please visit our website and remember, with love and kisses, Miss Teen Arlington. Hello, my name is Arturo Moreno from Dalila and Arturo Show, and I support Miss Teen Arlington, Lissette Perez, on her cause for suicide prevention. You should too. Hello everyone, my name is Hector Torres, with Hector Torres Photography, and I support Lissette Perez, Miss Teen Arlington, Texas Latina, on her cause for suicide prevention. I'm Anna Tijerina, director for Miss Teen Arlington, Texas Latina, and I support our queen, Lissette Perez, on her cause for suicide prevention. I'm Miss Abigail Olivas, and I'm Miss Arlington, Texas Latina, and I support my little queen sister, on her cause for suicide prevention. Hello everyone, my name is Amber Martinez, Miss Fort Worth, Texas Latina 2015, and I support Lissette Perez, Miss Teen Arlington, Texas Latina, on her cause of suicide prevention. Thank you, bye. Hello, my name is Jasmine Maya, first runner from Miss Teen Irving, Texas Latina, and I support Lissette Perez, Miss Teen Arlington, Texas Latina, on her cause for suicide prevention. Hola, que tal, mi nombre es Abimael, y solamente me estoy uniendo una causa a una marcha que se estará llevando a cabo en la ciudad de Dallas en prevención al suicidio. Yo apoyo a Lissette, Miss Teen Arlington, Texas 2015. Gracias. Hola amigos, soy Anna Tijerina, y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables, como quinceañanas, bodas, y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500, hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquese con nosotros al 469-644-0907, o visiten nuestra página web al 1010 Collins.com. Acuérdense amigos, aquí en 1010 Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Héctor Torres es un fotógrafo profesional en el área de Dallas-Fort Worth. Él se dedica a proveer servicios y resultados de la más alta calidad. Se especializa en quinceañeras, bodas, eventos corporativos, graduaciones, maternidad y la familia. Su evento para él es excitante y va a superar sus expectativas. Héctor Torres Fotografía se basa en la calidad y devoción. Reserva para tu evento hoy, htorresfotography.net, 972-310-3602, 972-310-3602. Arturo, y qué súper video, la verdad me encantó la entrevista. Gracias por tener a Javier Aguilar aquí, un súper cantante. Y seguimos aquí en Adobo Puerto Rican Café, aquí en Irving. Claro que sí, aquí seguimos apoyando a nuestra gente latina. Y en este caso, pues venimos aquí a apoyar a nuestros hermanos, nuestros amigos puertorriqueños, que yo ya comí toda la comida deliciosa. Claro que sí, pues no hay un mejor lugar, ni se siente que estamos trabajando porque comiendo, ya saben que me encanta la comida, que es a lo que me fui a hacer a Nuevo Orleans, y tú también te fuiste a Monterrey, ¿verdad? Yo fui a Monterrey, pero yo fui a, no, excelente, fui a festejar a una tía mía que cumplió 80 años. Oh, wow. Hice un bailongo y todo, y tocaron rock acá de los 60 y todo. Le mando un besote a mi tía. Saludos. Pero tú nos trajiste algo de Nuevo Orleans, yo no traje nada de Monterrey, pero tú qué onda. Perdón, no les traje opciones ni nada de eso, pero ahí les vamos a pasar algunas fotografías, estamos mirando de la comida que disfrutamos ahí. Arturo, la verdad es que les recomiendo, es un mini trip, ¿verdad? Que se pueden ir manejando, son unas 7 o 8 horas, o se pueden ir en avión una hora, pueden encontrar hoteles económicos y también los vuelos también. Hay una aplicación que usamos, se llama hoteltonight.com, es una aplicación que pueden usar para que, pues, puedan ocupar los hoteles un poquito más económicos, y la verdad es que es una ciudad hermosísima, Nuevo Orleans, así que si no has ido, te recomiendo. Mira, estamos viendo la comida y algunos lugares que visitamos ahí. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Qué es lo que más te gustó en este viaje de Nuevo Orleans? Ah, pues, mira, la verdad, todo. Los poboys que probamos es una comida típica de Nuevo Orleans. Exacto, exacto. También los ostiones, los comimos grilled. Oh, my God, ya quiero regresar. A ver, ¿cuándo nos echamos una vuelta por allá? Ya había sido una vez, lo habíamos platicado en el programa, me ibas a llevar y no me llevaste. Sí, es la vez que me escapé con mi mamá, que quería ir, pero para la próxima vamos. ¿Qué te parece? Muy bien, pero bueno, me voy a conformar con las imágenes que trajiste, y por qué no vamos a ver qué pelo que hiciste allá, y a ver qué imágenes vamos a compartir con la gente. Vamos, ahí las están viendo, y vamos a unos cortes después de eso, y volvemos aquí en tu show. Amigos, pues ya después de ocho horas de camino, finalmente, pues, ay, qué rico se siente, ¿verdad? Bueno, llegamos aquí a Nueva Orleans, así que vamos a enseñarles un lugar donde vamos a comer. Es la primera parada, así que, pues, vamos a ver qué pasa. Hola amigos, soy Edna Tijerina, y bienvenidos a 1010 Collins, donde pueden tener fiestas inolvidables como quinceañeras, bodas y mucho más. Tenemos capacidad para 100, 300, 500, hasta 800 personas para su fiesta. Les permitimos traer su propio banquete de comida y sus propias bebidas. Comuníquese con nosotros al 469-644-0907, o visite nuestra página web al 1010Collins.com. Acuérdese amigos, aquí en Chen Chen Collins, ustedes son número uno. Los esperamos. Héctor Torres es un fotógrafo profesional en el área de Dallas-Fort Worth. Él se dedica a proveer servicios y resultados de la más alta calidad. Se especializa en quinceañeras, bodas, eventos corporativos, graduaciones, maternidad y la familia. Su evento para él es excitante y va a superar sus expectativas. Héctor Torres Fotografía se basa en la calidad y devoción. Reserva para tu evento hoy. htorresfotography.net 972-310-3602 972-310-3602 Bueno amigos televidentes, amigos, amigazos, amigas, damas y caballeros, los quiero mucho. Oye, ya estamos llegando al final del programa. No sé si alcanzan a escuchar, pero hay música salsa de aquí, de este restaurante. Cuartorriqueño, me la he pasado bailando, comiendo y todo ese rollo. Pero bueno, tenemos que despedirnos. La verdad, yo los quiero mucho. Seguimos al aire, gracias a Dios. Todavía tenemos la oportunidad de entrar a sus casitas. Yo soy Arturo Moreno, estoy aquí con Dalila Payán. Nuestro programa es Dalila y Arturo Show, para los que no lo han visto. Sintonizanos cada sábado a las doce de la medianoche. Y aquí vamos a estar, pues tratar de entretenerte, traerte noticias y qué sé yo. Hacer esto que a nosotros también nos gusta mucho, llegar con la gente. Claro que sí, Arturo, pues ya saben, aquí estamos y nos vamos en Azteca, aquí en Dallas. Y la verdad es que disfrutamos nuestro momento aquí con ustedes, que nos dejan entrar hasta la intimidad de sus casas. Ya saben que tienen una cita con nosotros todos los sábados a la medianoche. Y pues seguimos aquí, así que búscanos ahí en social media. Nosotros nos quedamos bailando aquí en Adobo Puerto Rican Cafe en Irving. Así que mantente en contacto y te vamos a decir los lugares donde puedes ir a comer. Para la próxima semana te traemos una sorpresa, así que no te puedes perder el show. Pero bueno, nos vamos. Bye. Hasta luego, sintonízanos. Te ves tú aquí. Bye.